Música Mamita que tuvo un hombre parado sobre una mesa mostrándome un monicongo con un hueco en la cabeza Ay mija, esa es la bondad, mija, la bondad pelada Ay mija, esa es la bondad, ay mija, la bondad pelada El día que no sale el sol, el aire seca la ropa Una vieja en cuatro patas, hija abier dándole copa Ay mija, esa es la bondad, mija, la bondad pelada Ay mija, esa es la bondad, ay mija, la bondad pelada Música No la tires contra el suelo, que ya no es ninguna perra Con tu chacara tan larga le ha llenado la lluvia tierra Ay mija, esa es la bondad, ay mija, la bondad pelada Ay mija, esa es la bondad, ay mija, la bondad pelada Música Música